muy buenas gente soy Croyatibos y nos vemos un día más con deus ex machinedivine en el vídeo anterior conseguimos contactar con llano lo que pasa es que tuvimos un problemilla que se ve que piratearon la señal o nos descabrieron o algo y tuvimos que salir por pata porque se llenó la zona de los robots centinelas estos que están por todos lados y bueno conseguimos salir sin que nos ya no nos detectasen porque sí que saltamos a alguna la ramita pero sí que sino que no nos vieron vamos o nos vieron un segundo y conseguimos desaparecer cosa que no tuvo no pegamos ni un tiro cosas que mola y ahora que tenemos que hacer pues tenemos 222 cosas que hacer dos misión citas tenemos la toalla la de noche de neón que tenemos que hacer la última parte para ello tenemos que ir a pre casca y la misión principal que se hacen en el mismo sitio en el que tenemos que están y que está histérico cuando contactó me dijo que fuese inmediatamente a un complejo si de que tenemos que ir a un complejo de apartamentos para encontrarnos con los amigos de aliso según me parece a mí que primero vamos a ir a la noche de neón para ver si la acabamos y luego ya veremos luego ya veremos cómo pega unos pavillos al principio de la vez que cargo el juego pero ya que creo que está bastante mal utilizado para el pc que yo me pasea el pp pasa al pc me pasa al pc pensando que la cosa estaría guay sería súper molona jugar un juego más potente pero si no están si no salen los juegos bien optimizados mal vamos mal vamos por aquí me pone que hay un buzón o nada que se parezca un buzón no veo ningún buzón bueno puedo mirar la misión la mierda esta no veo ningún buzón aquí hay no es un tío a ver coño vamos los puntos de interés tampoco me interesa mucho tampoco es que me interese mucho nos vamos por la zona por la sonita de los aumentados no vaya a ser que la viemos esos drones estoy bien el que los envió no lo consiguió doy gracias a dios oye acaba de llamar ya no versa life va a cerrar su cuenta esta noche sacará todo de esa cámara de datos esto no puede esperar debes ir ahora no puedo encontré a la que fabricó las bombas pero van a matarla qué mierda tío están atando los cabos sueltos no puedo colarme en un banco no yo sola y si no lo hacemos ahora perderemos el orquid joder pero si no voy a prechazca quien fabricó la bomba morirá y estaremos como al principio tú decides tío voy a ir al banco no loco a vale me manda las dos cosas vale vale pero yo elijo ir a ir a lo de la bomba que es el barrio donde yo estaba en principio de todo como mola no para allá vamos allá y a ver qué tal aunque sigo queriendo hacer la misión de la unión pero haría una y después la otra la verdad es que tanto da que hagamos primero no vamos a hacer los dos porque quiero ir haciéndolo todo o sea todo lo que vayamos contrando de la medida de lo posible lo vamos a ir haciendo ese del gorro me mira mal estoy viendo yo vale ya hemos llegado tengo permiso es que no me vean trabajando aquí todo el día venga vámonos 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 vamos por aquí y a ver dónde me mandan si vamos a hacer esta primero ya que me han dicho que vaya es por aquí no hola tío esta parte estaba cerrada o antes tienes que entrar ahí el sitio es este es donde tienen encerrada a mi hija después de escapar de tus agentes seguía uno de esos fanáticos y me trajo hasta aquí donde está dijo que estaba en una de las plantas superiores pero no puede subir nadie allí estos lunáticos van armados dispararán a quien lo intente que van a hacerle que están de acuerdo no te muevas yo me ocupo de esto vale vamos a ver como está el rollo por aquí empezamos mal porque el rollete está que todos estos son malotes no hay ninguna entrada por aquí no voy a poder subir por aquí y por aquí yo creo que tampoco bueno vamos vamos a tener que entrar voy a poner voy a poner para empezar la pistola pero la de dardos vamos a intentarnos hacer un ruidito ponemos la puerta y disparamos les han puesto los he alertado pero bueno si me los tengo que cargar me los cargo es más basta de sutileza coño que se me pone esto espera loco carga una vida ya está no no hay más pero vamos la vamos a tener que liar poco a poco espera vamos cogiendo la munición la vamos a liar ya la hemos liado ya que más da no ese no sé si es bueno o malo espera tiene pinta de ser inocente no le doy no le doy loco aquí no hay nadie aparte de esos vale espera buscamos cogemos todo no me traigo lleno vale 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 arriba pero no lo veo vamos a dos milos para que no molesten ay se me ha ido toma el tirador de élite no te veo voy a subir para arriba creo que puedo pero tengo que ir la estamos liando bien gorda duerme sé que no quieres hacer nada pero duerme vámonos por aquí no puedo vámonos por aquí vámonos por aquí a vosotros todos duermo no vas a ir al banco verdad no todavía no estoy investigando otra cosa puede contárnoslo todo lo sé pero estamos hablando de un arma biológica Adam cuando limpien la cámara cualquier información que haya habido sobre el Orchid volará vale lo entiendo Esto va abajo, ¿eh? Esto va abajo... No, 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 no. Sí, ya sé que no puedo ir al banco. No me ha visto, loco. Por ahí, ¿no? Sí, ahí. Vale, un segundo. Yo tengo un franco, ¿no? Si sacan la cabeza... Ah, se ha movido, mierda. Aquí hay algo. Cargamos. La zona es segura. La zona es segura. Tengo que ir arriba, ¿no? Seguro que no era nativo. Seguro que no era nativo. No hay señores que se quemaran en serio. De ella nos salvará. Mirateamos, vamos a... Vamos a entrar. Anomalía detectada. Buah, no sé si llegaré ya. Sí, sí, ya llegó. Ya llegó. Ahí, venga. Sube, sube. Mierda. Me han taponado. Me han taponado. No. Mierda, mierda, mierda. Ahí, la puta tocha. ¿Alguno más? Ahí en el fondo. Está cubierto. Está cubierto... Ay, no quiere pasar. Unas municiones. Esa puerta no... Hostia. Hostia, hostia, cabrón, cabrón. Muérete ya. Por favor... Vamos. Miserica. No dejéis que os lleve lejos. Vamos. Vamos. Por favor... No, no. Vamos. Me sale alguien más, pero no estoy seguro. Ahora tengo que esconderme. ¿Dónde puedo subir? Por aquí, pero está cerrada. No sé qué hacer, voy a intentar piratear esto. Venga, sube, 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 sube. Ahí. Vamos poco a poco. Estamos matando demasiado, eso sí. Ahí estamos, me lo cargo todo. Pobrecito, que ha muerto. Esto pues mira por aquí, espera. A ver dónde lleva. Tengo familia. He visto algo. Por favor, por favor, déjame en paz. Es terrible. Creo que es el piso de abajo. Por aquí no hay otra cámara. Bueno, que estamos gastando munición, pero bueno. Está por aquí, ¿no? Una pava esta. Bueno, security. Ahora ya, no sé si me servirá de mucho, pero bueno. Bueno. Muy bien. Cámaras. Sin señal. Esta la apago. La apago y sin señal. Vale, alarmas. Vale. Todo desactivado. Y tú eres buena o eres mala. Vale. Podemos ir por aquí. Y aquí a lo mejor. Mira. Buscar armas. Cogemos todo. Vale. Estoy en su alijo. Pistola metalladora no me interesa. La munición sí, porque la venderé. Ya tengo un hueco. Seguramente varios dispositivos de alto rendimiento. No hay señales de que funcionaran en serio. Pero todos los testigos presos. ¿Hay alguien ahí? No. No hay nadie. La mina. Se la puedo coger la cojo. Vale. ¿Perdona? ¿Quién me está viendo? Vale. Vete a cagarla. Vale. Sí. Subimos otra vez para arriba. Creo que más o menos. Ya hemos llegado. Y hemos matado. A todo Cristo. Espera. Me voy a cargar un poco de energía. Vale. Ahí hay alguien. ¿Dónde está? Y aún tenemos que subir más. Piratear. Es que no sé. No sé. Voy a intentar seguir subiendo. Está en el piso de arriba ya. O sea. Venga, venga, venga. Venga, loco. Sube. Ahí. Ahí. Ahí en la pared hay algo. No quería que me explotase la cara. Tampoco llama mucho la atención, por lo que parece. Vale. Están aquí dentro, eh. Esta sí que la tengo que abrir. Seguridad, tú no. Anomalía detectada. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Venga, venga. Ahí. Vale. Sí, damos el día un poquito. Pero bueno, son gente mala, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué está pasando ahí fuera? He dicho que no nos molestan. Ciervos. Pasa. Pasa y deja que te mire. ¿Cómo has entrado aquí? ¿Y qué te ha impulsado a venir esta noche? En lugar de cualquier otra. Cuando al fin podemos contestar a la llamada de la infinita sabiduría del dios. Esta está pillada. Seguro que tu llegada no es una pura casualidad. Dios mío. Busco a Alison Stanek. Claro que sí. Y la has encontrado. En la noche de su mayor logro. Pero buscas consejo. Ayuda en tus rezos y meditaciones. ¿O estás aquí para unirte? ¿Para romper la prisión de la carne y entregarte a la gloria de la singularidad? Si hay algún modo en que tu suma sacerdotisa pueda ser de ayuda, estaré encantada de hacerlo. Háblame de las bombas que construiste para el atentado en Rusichka. ¿Solo eso? Mi hermano aumentado Víctor es un hombre valiente y un gran líder. Cuando me pidió que construyese una de mis pequeñas, acepté con orgullo. Le conozco. Si es el responsable, he de hablar con él. Cuando el opresor de carne imperfecta envió a uno de sus perros para asesinar a Talos Racker, Víctor trasladó su base de operaciones a un centro de investigación en los Alpes suizos. Garm, creo que se llama. Garm, entendido. ¿Eso es lo que querías? ¿Viniste a este lugar sagrado para pedir mi ayuda contra la revolución de Víctor? ¡Traidor! ¡Blasfemo! Quería que eras uno de nosotros. Lo soy, pero tengo un concepto de nosotros más amplio. Entonces te has convertido en su espirro. Pero yo no. Muchas veces he sentido las botas de la policía, mientras me escupían y se burlaban de mí. Podría haberme sometido, como tú, pero perseveré. Y ahora el Dios Máquina me ha recompensado. Emergido de la encrucijada, iluminada. Vale, el último era Alpha. Ha tenido una Omega. Esta es Desesperada Desafiante Borátil. Oculta su desesperación tras su negación y su vanidad. Necesita apoyo, pero no una excesiva indulgencia. Parece depresión. Necesita una inspiración realista y no condescendiente. Expresa sus frustraciones a través de la ira. Transige si encuentra confrontación. Vale. Beta, Alpha y Omega. La vamos a criticar. Sí. La iluminación es un estado de percepción y sabiduría. Pero no pareces una experta. Si no sabías por qué vine, tampoco sabrás otras cosas. He de confesar que cuando llegaste me sorprendiste. Y me distraje de la verdadera razón de tu visita. ¿Cómo podría haber adivinado nadie que alguien como tú estaría de parte de nuestros enemigos? Nos roban, nos violan y asesinan. Son animales. Y los animales se extinguen mientras que la tecnología perdura. Vale. El último ha hecho dos omegas, eh. Le voy a centrar. Víctor mata a todo el mundo. No solo a los que abusan, también a inocentes. Como tu padre, que solo te ha ofrecido apoyo y perdón. Mi padre, un hombre tan dulce. Solo espero que los ataques de Víctor sigan evitándole. Continúa. ¿Es que habrá más? No creerás que solo construí tres de mis pequeñas para él, ¿verdad? Tiene suficientes como para volar toda la ciudad. Y ahora, si me permites, he de continuar con lo que estaba haciendo a tu llegada. Oye, vuelve aquí. ¿Alison? Oh, mierda. ¿Qué es eso? Es el momento. El cuerpo es la prisión. Los aumentos la llave. La consciencia lo es todo. Te remás en vivir en esta sangre. Te remás en vivir en esta sangre. Te remás en la sangre. Te remás en la sangre. Se van a Matrix. Para. No te dejaré. Ya he visto esto antes y acabó muy mal. ¿Te preocupa nuestra vida? Descuida, hermano. Solo morirán nuestros cuerpos. Nuestras mentes trascenderán las carcasas corpóreas y se fundirán con la consciencia divina del dios máquina. ¿Eso es la ascensión? Te invitaría a venir con nosotros. Pero no nos queda espacio. Me interesa más evitar otro ataque. ¿Dónde será el próximo? No lo sé y no importa. Estoy ante el umbral de una nueva existencia. Cuando sea uno con el dios máquina, las cargas artificiales de este plano físico ya no serán de mi incumbencia. Vamos a criticarla. Claro que sí. En tu mente hay ideas y recuerdos. Si eso es lo que avanzará, te llevarás toda la ira y el dolor contigo. Buen dios. No había pensado en ello. Parecía evidente que esta era mi mejor oportunidad. El mundo no está formado sino de agonía y sufrimiento. O de la fútil lucha para evitarlos. Esta realidad hace añicos con rapidez los momentos de felicidad. La ascensión es nuestra única esperanza de salvación. Vale, aquí han hecho dos petas y un alfa. ¿Qué hacemos? ¿La aconsejamos? ¿O la criticamos? El último ha sido un alfa. A ver, vamos a leerlo. Los fundamentos de tu iglesia marcan que naces en este mundo. Te vuelves aumentado, luego te iluminas y asciendes. Eso significa que este mundo tiene un valor inherente. Aquí aprendes lo necesario para iluminarte. Hay más gente. Has vivido lo peor que ofrece la vida. Y aún así quieres cambiarla con una fuerte creencia en que es posible. Bueno, voy a hacer el beta. Hay más gente. Has visto lo peor que ofrece la vida. Y aún así quieres cambiarla con una fuerte creencia en que es posible. Todo lo que necesitas está aquí. Encarnas tu propia salvación. Hermano. Tu fe en mí. Tu hermosa confianza. Estoy sobrecogida. No puede ser casual que te hayas dado a conocer en este, el más sagrado de los momentos. Eres una señal del dios máquina. Que no quiere que ascienda todavía. He de permanecer en este plano un tiempo más. Y difundir sabiduría al resto del mundo. Mi trabajo en este mundo es detener a gente como Víctor. Y necesitaré tu ayuda. Por supuesto, mi querido profeta. Será un honor existirte. Espera aquí. Qué pillasta esta tía. Pero pillada, eh. Toma esto. Úsalo para desactivar a mis pequeñas. Me he sentido bien construyendo. Algo que salve vidas en lugar de quitarlas por una vez. ¿Agente Jensen? Por aquí. Estoy detenida. Se perdieron muchas vidas, Alison. Por tus bombas. Ninguno de mis hijos sufrirá por lo que hice. Te lo prometo. Sé compasivo con Víctor al enfrentarlos. Recuerda que él es tu hermano. Vale. Los cojones. Smiley. Stanek y sus escoltas están de camino. Tengo que hablar con Miller. ¿Ha regresado ya? No, pero un segundo. Te pongo con él. Jensen. Fletcher y tú, ¿habéis descubierto algo? Es más gordo de lo que pensábamos. ¿Dónde te puedo ver? ¿Dónde, Shikane? Estamos volando hacia allí. Corto. Vale. Joder, macho. Se caían meter en Matrix. Jensen. ¿Sigues teniendo ese calibrador? Sí. Si lo tienes, tío. Estoy listo para optimizar esa locura de sistema. Tengo todo lo necesario para repararte a conciencia. ¿Igual que me reparaste la última vez? No, no, no. Esta vez será diferente. Palabra de Backlab. Ven al laboratorio y lo verás. Hostia, pues está ya bien, ¿eh? Vale, vamos a mirar. Lo que pasa es que creo que estamos petadísimos, ¿no? De inventario. Vamos a ver. Petadísimos. Tanto que creo que no he podido coger el cacharrito que me ha dado. ¿Qué podemos tirar? Mira, vamos a tirar la cerveza esta, porque total, a mí me... no la quiero. Esto también es cerveza. Y esto. Y creo que ya podría pillar algo. Vale. Vale. Los amas huskigos los voy a vender. Esto lo vendo y esto de aquí también lo vendo. Vale. Si no voy a usar esto, porque no... La verdad es que no tengo pensado usarlo. Ni la pistola, la verdad. Bueno, pero es que pistola tengo dos y no sé por qué. Una la vendo. Ahora sí. Ahora tenemos que ir a vender. En algún lado tiene que estar lo que me han intentado dar. Pero bueno, ahora vamos a piratear esto. Que es el ordenador de esta pava. Me he quedado un poco tonto. Venga, venga, venga. Vale. Vamos, deber. Este, vale. Vamos a ver, no. Abajo del todo para... Vamos a seguir el orden. A ver... Sargento Standard, división de desactivación de explosivos. Tras una revisión exhaustiva de su expediente como parte de la auditoría que se realiza a los militares del ejército de la República Checa, en activo o no, ha sido seleccionada para participar en una serie de pruebas físicas y psicológicas. El objetivo de dichas pruebas es preparar mejor a nuestros soldados para la vida fuera del servicio. A partir de su existencia en la diversión de desactivación de explosivos, así como de las lesiones sufridas en acto de servicio, su opinión y sus ideas serían de gran valor para este estudio. Ya ha sacrificado demasiadas cosas, sin embargo, si participa en las pruebas podríamos ayudar a otros. Esperamos sinceramente que contacte con el delegado del Ministerio de Defensa de su zona para concertar una cita para la entrevista preliminar. Se ofrece una pequeña remuneración a quienes completen la evaluación. Vale, la respuesta ha sido... No, ya sé de qué va esto. Es un truco. Me habéis relegado. Pero me he convertido en algo más de lo que jamás habrías creído posible. La respuesta de la oficina... A ver, la respuesta a este mensaje se envía en un buzón no monitorizado. Si tiene dudas, contáte con el oficial local del delegado del Ministerio de Defensa. Vamos, que era un mensaje de estos que si contestan, te envían una respuesta de estas automáticas. Vamos, que nadie lo lee. Vale, cambios. Eric Simmons. Madre, tal y como pediste, se han cambiado todos los códigos de acceso. El nuevo código de la sala de la cuarta planta es 1111. De la sala de la cuarta planta. Advertencia. Iglesia de la singularidad del Dios Máquina. Señorita Stanek. Ha llamado nuestra atención que afirme pertenecer a la Iglesia de la singularidad del Dios Máquina. Hemos repasado nuestros archivos y no aparece mención alguna a usted o a este grupo al cual dice liderar. Por lo que a nosotros respeta, su grupo está distorsionando nuestro sistema de creencias para ajustarlo a su agenda, sea cual sea. Ha sido calificada como una mala influencia. En consecuencia, no podemos ofrecerle el apoyo que busca. Por otra parte, muy pronto contactará con usted nuestros abogados, que presentarán una denuncia de vulneración en la relación al nombre de su grupo. Tenemos pruebas suficientes para acusarlas de difamar nuestro buen nombre. Vale, vamos. Vale. Alison a Víctor. Víctor, he entregado lo que me pediste. Empieza a difundir tu mensaje. Enseña a los humanos lo que no nos han hecho. Demuestrales lo que es verdadero miedo. Ataca, hermano. Ataca. Es Dios Máquina. No espera. ¿Cuándo completemos nuestra tarea en este momento? Tu hermana Alison. Sí, hermana. Las hemos recibido. Te prometo que le daremos buen uso. Este hijo de puta, con tal de engañarla, le dice lo que sea. El padre. ¿Qué te ha hecho esos amigos tuyos? ¿Te han herido? ¿Ha suicidado algo? ¿Por qué no me has contestado? Por favor, Alison, estoy preocupado. Vale. Cogemos esto. ¿Qué más hay por aquí? ¿Hay algo? ¿Seguro? No tenéis derecho. Vale. Seguimos mirando por aquí. En la cuarta planta hay algo. Cogemos esto. Estas cosas son caritas. Y difícil de conseguir. ¿Qué ha ocurrido? O apartas eso, o te vas. No, no. Tú. Has traicionado a los tuyos. Al futuro de la humanidad. Lo que pasa es que sois unos flipados. ¿Por qué intervienes? El hombre de la Interpol. ¿Eres tú? Déjanos en paz. A ver. A ver. El Pariser Bank se expande más allá del Praga. A ver. El Pariser Bank ha anunciado planes de expansión por la República Checa. Vamos a duplicar los puestos de trabajo técnicos y administrativos a nivel local. Prometido. Alasi Talwar. Directora General de Palisare. Y abriremos nuevas instalaciones de almacenaje de datos en cuatro ciudades. Se espera que Oztraba o Olomouk. Zling. Cazno. Sean las elegidas. No sé cómo se pronuncia eso. Lo siento. La Palisare Bank Corporation, que tiene su sede en Praga. es la compañía de archivos corporativos seguros más grande y prestigiosa del mundo. Para satisfacer las necesidades de las megacorporaciones y las grandes fortunas, ofrece las medidas de seguridad físicas y digitales más avanzadas, incluidos cortafuegos de nueva generación, el cifrado más avanzado, codificación biométrica, patentada y mucho más. Será la primera gran operación de expansión del banco desde el incidente. La segunda desde el 2025, cuando las defensas automatizadas de una instalación de almacenaje mataron a una ingeniera. Su muerte sustituyó la atención internacional hasta que se demostró que estaba intentando hacer a las cuentas de un cliente. El otro es presidente de VersaLife, tranquilo ante caída de acciones. Las acciones de VersaLife, que ya habían caído un 6% respecto al trimestre anterior, siguieron presentando un comportamiento decepcionante debido al descenso en las ventas de neuropócimas, según observan los inversores. El presidente, Bob Page, aseguró a los accionistas que no hay motivos de preocupación y que la investigación avanzada sobre enfermedades infecciosas y curas basadas en el genoma debería dar beneficios muy pronto. Vale. Esto nos habrá dado un poco de experiencia. No, no nos ha dado ni las gracias. ¿Por qué? ¿Será eso esta puerta de aquí? ¿La del código? ¡Sí! Uno, uno, uno. También es que han puesto algo muy difícil, ¿eh? ¿Por aquí puedo bajar o qué? Esto es... Habrían puesto un montón de bombas. Es lo único que hay aquí, ¿no? Aparte del chip este... Que... Ahora recojo. ¿Si le pego un tiro a esto? Yo creo que querían reventar todo el edificio. Acorda que no podía subir. ¡Poli! ¡Aquí hay mucha bomba! No, esto se hubiese llevado todo, ¿eh? Aún mínimo la madera esta... Ya. A lo mejor yo puedo bajar. Pero es que no la quiero liar. No la quiero liar. Vámonos. Que sea la madre libre. Estamos juntos. ¿Dónde está? Es más, esto tiene que ser... Sí, mira. El ordenador es este de aquí. Vamos a ver si hay algo, pero no creo. No creo que haya nada. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Vale. Contratación para la ascensión. Sin duda hay un problema con la salida del voltaje. También estamos sufriendo bajadas de tensión de vez en cuando. ¿Qué deberíamos hacer? Joseph siempre ha sido muy estricto a la hora de suministrar el colector de energía necesaria. ¿Pasará algo? Me encantaría poder preguntarle. Pero supongo que le contaría todo a la madre antes de irse. Hay generadores y líneas de corriente en los túneles debajo del edificio. Así que lo mismo podemos bajar a echar un vistazo por si el problema fuera algo obvio. Preguntar al respecto. La ascensión. Hola, hijos míos. Ha llegado el momento de que yo, junto a los elegidos, me funda con el Dios Máquina y abrace la singularidad. Tengo unas palabras para aquellos que se quedarán. Sed fuertes. Acoged a los que deseen conocer al Dios Máquina. Pero con prudencia. Os esperamos y la red de nuestras conciencias os detectará a medida que os unáis a nosotros. Os veré a todos muy pronto con todo mi amor. La madre. Esta pilla está, vamos a pillar. He dado dicho 80 veces. Pero pilla, pilla, pillaísima. Vámonos. Vámonos, vámonos de aquí. Tenemos, vaya misiones. Temos que hacer la de Neon, por ejemplo. Siento haber matado a esta gente, pero es que es la única manera que he visto de entrar los robotes. ¡Qué cale! Estáis cabreando. ¡Desastre! ¿Estaba el padre por aquí? Sí, vamos a hablar con él. Vi a tus matones de nuevo. ¿Por qué se la han llevado? ¡Ella es la víctima! Stanek, ella confesó el crimen. Ella hizo las bombas. Cientos de personas murieron. Y ahora ha asumido las consecuencias de sus actos. ¡Pero la manipularon! ¡La corrompieron! No. No fue así. Pero... Lo siento. Podría haber sido mucho peor. Tienes razón. Lo sé. Has hecho lo que has podido. Gracias, Jensen. ¿Cómo que Jensen? ¿Cuándo tenemos esa confianza? ¿Cale Borota? Bueno, bueno. Te lo perdono, te lo perdono. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Adam, soy Aria. Me he enterado de lo ocurrido. Dios, a las puertas de tu apartamento. ¿Qué ha pasado en mi apartamento? A alguien le han arrancado todos sus implantes. Lo dejaron en el callejón para que se desangrara cuando supe dónde había sido. Estoy bien, Aria. No era yo. Cuidado al volver a casa. No es el primer caso así del que tengo noticias. Demasiado cerca. Man, esto es un punto de interés. A lo mejor luego lo miro. Lo que vamos a hacer ahora... Pues no lo sé, porque sí que parece que llevamos un ratejo, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo vídeo yo haremos lo de la misión para que lo repare el tío ese. Y... La de los neones, que no sé exactamente dónde es. Bueno, vamos a mirarlo en el mapa. Mira, también tenemos dos puntos de praxis. Me los quiero poner en lo del salto. Aquí para saltar más alto. Que vendrá muy bien. Vendrá muy bien. Vale. Y a partir de aquí, los que me vayan poniendo a lo mejor los pongo en pirateo. O en energía. O en lo del tiro. Aunque lo del tiro ya disparó bien, ¿eh? Pues macho. Afectaba todo. Y el silenciador... El silenciador vale bastante. Esto sí que me vendría bien para estar más camuflado. Pero bueno, ya veremos. Cuando lo vayamos consiguiendo. Venga, vamos a ver las misiones. Vale. Misiones. Eh... Viajar a... Bueno, esta no son. Esta es la que acabamos de hacer. Ahora tenemos que hacer esta. Que tenemos que ir a hablar al hangar. Tenemos que ir a hablar con Miller. Luego tenemos... La de neón. Que se hace aquí. No sé dónde, pero se hace aquí. Y luego tenemos la del arreglo. Vamos a ver el mapa. Vale. Aquí en este callejón... Vale. En el callejón... Esto es lo de los neones. Vale. Todavía tenemos esto de aquí. Que... Yo aquí no encuentro nada, gente. No sé qué quieren que encuentre. Y esto es lo de... La reparación. Vale. Bueno. Pues eso. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo. Primero iremos aquí. Para ver si nos repara de verdad. Y luego miraremos... Esto de aquí. Vale. Por lo dicho, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dale like. Si queréis... Suscribiros es que no lo estáis. Comentad. Todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bye.